¿Qué es la campaña electoral? Yo no puedo estar más que agradecido, reitero, a la lista, a mis compañeros, a todos los voluntarios y a toda la gente que desde luego ha colaborado para que Coalición por el Bierzo resista esta ola. Bueno, analizaremos los resultados, tenemos que pensar claramente en la próxima semana en el mejor escenario para el municipio y desde luego para el Bierzo. Y Coalición por el Bierzo sí, es la fuerza decisoria en el Ayuntamiento de Ponferrada, pero como siempre hemos hecho y vamos a seguir haciendo, seremos pragmáticos. Y vuelvo otra vez a reiterar y a repetir que pensaremos y decidiremos que es lo mejor para Ponferrada y para el Bierzo. No hay posibilidad de llegar a una mayoría absoluta de nadie sin Coalición por el Bierzo, de nadie. Vuelvo a reiterar, tenemos que analizarlo, es muy pronto. Todavía estamos esperando, si cae el tercer concejal, que parece ser que por menos de un voto o dos votos por mesa nos vamos a quedar a ello, lo cual nos parece tremendamente cruel para todo lo que se ha trabajado y todo el esfuerzo que se ha hecho. Pero tenemos que analizarlo, tenemos que poner encima de la mesa muchos factores y muchas cuestiones. Tenemos que, lógicamente, esperar a que pasen unos días, que los resultados sean definitivos y a partir de ahí reunirnos y a hablar que es lo mejor para Ponferrada. Por otro lado, no me quiero repetir, pero es que es lo que hay.